Siempre recuerdo de aquellos tiempos De los bohemios Donde hicieron chita y troncoso aquella canción Se portaron como colega Pérez Ramón Fue Eduardo Brito quien le dio brillo a la inspiración Siempre recuerdo de aquellos tiempos cuando gozábamos En una linda mañana le pregunté Le dijo Ramón Almanzara Luis Pimentel La chiva blanca de Don José Vamos a esconder Pisa Cultura era el sitio cumbre de los bohemios Donde hicieron chita y troncoso aquella canción Se portaron como colega Pérez Ramón Fue Eduardo Brito quien le dio brillo a la inspiración La chiva blanca de Don José La chiva blanca de Don José Son lloradas detrás de usted Como estamos por los ramos Que si comemos, nos cenamos Baila delfín, menea los pies Esa es la chiva de Don José Esa es la chiva de Don José La India Candela La chiva blanca de Don José La chiva blanca de Don José Son lloradas detrás de usted Como estamos por los ramos Que si comemos, nos cenamos Baila delfín, menea los pies Esa es la chiva de Don José Se incendió la fiesta, compadre La chiva blanca de Don José Gracias por ver el video